Y quien ahora se encuentra dando una tremenda nota es nada más y nada menos que Araceli Ordaz Campos, mejor conocida en el mundo de la farándula como Gomita, quien empezó su carrera artística en el programa Sabadazo, junto a su hermano Lapicito y tiempo después, su hermano menor, Lapicín, se unió a ellos. Como saben, Gomita ha expresado en diferentes ocasiones que en dicho programa sufrió bullying de parte de dos de sus compañeras, Laura G y Cecilia Galeano, pero en fin, eso es otro tema. Y es que sin duda Araceli ha sabido cómo mantenerse vigente en el medio de la farándula, pues prueba de ello su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores que a diario están al pendiente de su vida, pues Gomita aprovechó dicha red para compartir un mensaje donde recordó todo su esfuerzo y todo lo que le ha costado llegar hasta donde se encuentra, pues en dicho mensaje se puede leer cómo era ante su vida, cuando era una payasita que tuvo que asistir a muchos eventos infantiles antes de aparecer en televisión, en donde su coche fue su camerino por un buen tiempo. Y es que el influencer destacó que vivió una infancia de bajos recursos, donde incluso comía en un comedor de madera el cual tenía solo cuatro sillas. He tenido momentos buenos y malos, estoy pasando por un proceso algo duro, me ha costado mucho aguantar tanto lo que se dice de mí, se puede leer en la primera parte de la confesión de Gomita. Cada día ha sido difícil el proceso, pero hay algo que me mantiene fuerte, y es el amor que he aprendido a tenerme. Se puede leer en otra parte del mensaje, y es que Araceli mencionó que dicho mensaje lo quiso compartir con sus seguidores para decirles que no se rindan y persigan sus sueños, pues así como ella lo está logrando, ellos también pueden. Y es que sin duda Araceli, a pesar de ser una de las personalidades más criticadas del medio de la farándula, también tiene un gran número de fans, de los cuales se ha convertido en su ejemplo a seguir. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.